Soy Vanessa Muñoz, conservadora del Museo de Mataró y estamos en Calserra, una de las sedes del Museo de Mataró, donde tenemos actualmente una exposición temporal que trata sobre el vidrio desde época romana hasta la época contemporánea y exponemos piezas del fondo de nuestro museo, de estas épocas. Si queréis pasamos a ver la exposición ahora. Bueno, ahora tenemos unos artistas aquí en la exposición del Rincón, porque hacemos un cambio de exposición a principios de agosto. Entonces están viendo la sala y tal, espero que no nos mueran los datos. Bueno, en principio la exposición está dividida en cuatro ámbitos cronológicos. Tienes que pensar que gran parte del fondo del museo proviene de excavaciones arqueológicas, porque Mataró es ciudad romana de Iluro, entonces todo es un vecino, es bien controlado de interés nacional. Todas las intervenciones que se hacen arquitectónicas que tocan el subsuelo requieren de intervención arqueológica y salen entre estos arqueológicos de época romana, que nosotros tenemos el deber de conservar y disponer. Entonces casi todo el vidrio que veréis, sobre todo en el ámbito 1 y en el ámbito 2, provienen de excavaciones arqueológicas. En el ámbito 1 tratamos época romana y en el ámbito 2 tratamos siglo XVI-XVI-XVII. Nos saltamos a época medieval porque la ciudad de Mataró desaparece, pasa desde la tarde antigüedad hasta el siglo XV-XVI. Prácticamente no tenemos información arqueológica ni tampoco documental que hable de qué pasaba aquí. Seguramente la población se dispersó. Luego se volvieron a reagrupar seguramente alrededor de la iglesia, como suele pasar en las ciudades aquí. Bueno, como ya seguramente sabréis, el vidrio se conoce desde el segundo milenio, pero no es hasta la época romana que se explota la técnica del soplado del vidrio. Las técnicas anteriores funcionaban sobre todo con la tecnología del modelado, el modelado sobre el núcleo de tierra compactada, modelaban el vidrio alrededor. Luego cuando se enfriaba el núcleo de tierra lo rompían y hacían objetos. Normalmente eran objetos de lujo para guardar ungüentos y aceites que se exportaban por todo el Mediterráneo. Pero el vidrio era un objeto de lujo en ese momento todavía porque no se podía producir de manera, no se podía producir grandes cantidades. Se utilizaba para productos de lujo. Por ejemplo, estos ungüentarios que tenemos aquí seguramente son de los primeros que se producen. Y estas piezas que veis aquí a la izquierda están producidas también con el método de molde. Son del siglo I antes de Cristo. Y están hechas a partir de fragmentos de vidrio colocados sobre un molde que después se calentaban y creaban una pieza. Normalmente con forma concavano, como aquellas que veis ahí, pero si veis todos son fragmentitos de vidrio. Bueno, estas técnicas son técnicas que después se adoptarán en el siglo XVI-XVII para crear decoraciones, como la técnica del Millefiori, que seguramente os debe sonar. Es un poco diferente al Millefiori veneciano porque aquí en realidad son los fragmentos enganchados entre ellos, fusionados. Sin embargo, en el Millefiori normalmente es el envase, o sea, cuando crean la forma le ponen los fragmentos alrededor. En cambio aquí no, claro, no existe todavía la técnica. Bueno, no se utiliza todavía la técnica del soplado de vidrio. Lo que se buscó con el vidrio en esta época, sobre todo, es reproducir materiales costosos. Con un material que es mucho más económico, como las piedras de calidad, cuesta mucho más de trabajar que el vidrio. Entonces, se intentaban imitar todos estos productos. Pasa lo mismo con la joyería, se intentaban imitar piedras preciosas para sustituirlas. Y son elementos mucho más baratos que a las personas que las llevan, pues le daban... Entonces, podían demostrar cómo su valor, o sea, sus linajes, y de una manera que en realidad no era cierta, porque no tenía, no sé, estas piedras como son, al final, vidrio trabajado, ¿no? ¿Qué es el precio? Seguramente el vidrio soplado, los primeros objetos que se producen son también aguantarios, como estos que veis aquí, porque es la forma como más fácil de conseguir mediante el soplado. Pues ya no es hasta el siglo, a finales del siglo I, principios del siglo antes de Cristo, a principios del siglo I después, que se empieza a adoptar la técnica del soplado de manera ya más industrial, ¿no? Al principio aún se producen piezas, como son estas bolas de costillas, que son muy típicos de principios del siglo I después de Cristo, que todavía no son soplados, la que veis así alzada está todavía no soplada, y, sin embargo, luego sí que siguen haciendo estas formas ya con la técnica del soplado. Estas formas intentan imitar productos hechos con metales, con la misma línea que os comentaba antes, ¿no? Para imitar productos que son mucho más caros, como la plata, ¿no? Que en vidrio resulta mucho más económico de producir. A partir de mediados del siglo I después de Cristo, ya se desarrolla totalmente la técnica del soplado del vidrio y se empiezan a producir envases que inundan todo el Mediterráneo, ¿no? Los romanos exportan vidrio a todos los lados. ¿Qué producen sobre todo? Este tipo de botellas que veis aquí son botellas para comercializar productos, no sabemos cuáles, que tienen este perfil cuadrado, en esta base cuadrada, que normalmente, bueno, hay de muchísimos tamaños, por eso hemos puesto esta asa, que es súper grande, ¿no? Pero hay desde tamaños muy grandes a tamaños muy pequeños, siempre siguiendo esta forma cuadrada con este huello un poco alargado, que nos recuerda un poco a nuestras botellas, ¿no? Que se hacían mediante moldes, además. Se introduce la técnica del molde con el soplado, que permite producir muchas más botellas en mucho menos tiempo, ¿no? La gracia de estas botellas es que tienen unas decoraciones en su base, que son estas que podéis ver en esta zona que está más cerca a nosotros, y que seguramente hacen referencia o al taller que producía la botella o al producto que contenía, ¿no? Tienes que pensar en estas marcas como la marca de producto que hay en nuestras botellas actualmente, pero... La de agua. Bueno, como la Coca-Cola, no pongamos. Pero en vez de estar en la parte frontal, está en la parte de abajo porque estas botellas, para poderlas llevar en el transporte, iban recubiertas de materiales peligros para que no se rompieran. Iban encajadas en cajas cuadradas, ¿no? Que su forma también, pues, permitía que se pudieran transportar de manera mucho más fácil. Luego, esto a partir de mediados del siglo I, también se empiezan a producir vídeos. Sí, hay registros de moldes hechos con mármol, que son placas así puestas. Sí, perfecto. Que iban... Sí, con la forma. O sea, que soplaban dentro y luego hacían la boca. ¿Y esto, en la moldería de esto? También, en principio hay estudios hechos de que son unos moldes que ponían para abajo, con el vidrio encima colocado y lo que tienen los ojos. Perfecto, siempre en mármol. En este caso, seguramente sí. Seguramente sí. Un residuo de los moldes en piedra. ¿Y la iridesencia esa que tiene? Eso es parte de la degradación del vidrio. Que se va degradando en capas. Entonces, claro que son vidrios muy poco estables, porque no son como los vidrios actuales. Y entonces se va degradando en capas. Y hace esas iridescencias. ¿Y el contacto con la tierra o con la... ¿Habrán encontrado en el mar? Estas siempre son encontradas en tierra. Cerca de Matarón no hay ningún yacimiento subaumático conocido. Pero, claro, primero el contacto que han tenido con la tierra y luego también, en principio, ahora están conservadas en un ambiente de humedad controlado para que no se estropeen, pero el vidrio es tan inestable que seguramente con los siglos se acabarán degradando. Entonces, también quería comentar una cosa aquí que a mí me parece muy interesante. Tienes que pensar... Bueno, ya lo sabéis, el vidrio es reciclado de 100%. Los romanos son los maestros del reciclaje. Ellos reciclaban todo. La piedra, la madera. Cuando se les cayó una casa, sacaban las maderas, sacaban las piedras. Las ponían en otro sitio. Y con el vidrio hacían lo mismo. Lo reciclaban. Es por eso que nos llega siempre tan fracturado, de trocitos. Entonces, cuando tenemos piezas tan excepcionales conservadas como este bol de aquí y aquella bol de ahí es porque vienen de lo que los arqueólogos llamamos de ambientes al peluco sellados. Quiere decir que, por ejemplo, ha habido un incendio en una ala de una casa. Se ha caído el techo y todo lo que había ahí ha quedado sellado. Y los propietarios de la casa, por un motivo o por otro, han decidido no recuperar esa parte de la casa. Pues eso ha quedado ahí y cuando llegamos nosotros, excavamos y lo encontramos, encontramos la pieza totalmente chafada y la podemos recuperar entera. No se ha reciclado porque esa parte de la casa no se llevó a entrar nunca más. Y es el caso de estas dos que tenéis aquí o incluso este enguantario que tenemos aquí que de este no conocemos muy bien la procedencia pero seguramente viene de un... O sea, se ha chafado seguramente porque ha estado en contacto con altas temperaturas ya sea en un incendio de un habitaje o quizá en la incineración típica de la primera época romana para los enterramientos que se ponían en el ajuar y entonces a veces también sufría mucha temperatura. Otros ámbitos en los que se usa el vidrio es en el arquitectónico. Se hacían ventanas en época romana, las casas romanas son muy cerradas al exterior pero tienen ventanas pequeñas, normalmente bastante elevadas, que daban luz al interior de las casas. Que una casa tenga ventanas de vidrio quiere decir que era una casa de una persona de alto standing, alguien que tenía poder económico. Sobre todo se utilizaban en los balneas, en las termas privadas y en las termas públicas para dar luz al interior sin que se escapara el calor. Y se usó también en los mosaicos. Estos también son teselas de vidrio que se usaban en los mosaicos para dar color. Se usaban mucho tipo de piedra pero el vidrio también se utiliza, sobre todo en estos espacios relacionados con el agua. El vidrio siempre da... Tiene esa connotación con la colación de piedra. Buena preguntita, ¿en qué año lo recuperaron? Estos creo que son excavaciones de los años 80 de María Rivas, que es el arqueólogo local aquí conocido. Estos son de los años 80. Pero por ejemplo estas excavaciones son... La de Cancruzate creo que es 2008, esa que ya no tenía allí, y esta me parece que es 2006 o... Hay de todo, hay excavaciones, sobre todo los que provienen de Torre Llauder. Esto, por ejemplo, viene de la vila romana, que tenemos, aparte de la ciudad, tenemos una vila externa, que se encuentra en la parte de... hacia Barcelona de Matarón. Es una villa romana con mosaicos polícromos en la que salió muchísimo material, como gran parte de las botellas con decoración en el fondo, que os he enseñado a ellos. Mucho del material no proviene de Torre Llauder. Dio mucho... Como no se construyó encima, porque siempre fueron campos de cultivo, no se destruyó tanto como se ha destruido la ciudad romana. Ahora, por ejemplo, es muy difícil ver partes de la ciudad... Bueno, es prácticamente imposible ver partes de la ciudad romana dentro de la ciudad, porque está muy destruida. O sea, está bien documentada porque lo podemos estudiar y tenemos los registros, pero digamos que visualmente, para que lo vea la gente, es difícil de musealizar. Hay una calzada, debajo de un edificio, ¿no? Bueno, hay... Bueno... Un tramo de calzada. Yo recuerdo haber hecho un presupuesto de que querían poner... ¿Tú diría? No, de que hay una calzada, un tramo de calzada muy bien conservado y querían poner un espejo en una punta, un espejo en la otra. Un tramo y arax. Al lado de... Bueno, ¿está el Casapaco? Sí, sí. Es justo en la esquina de arriba. Allí hay una calle romana con... Bueno, evidentemente, con tiendas, no sé, ya en tabernas, de época romana, en la Bola. Claro, tienes que pensar que son los cimientos. No os imaginéis que es Pompeya con sus suelos... No, no. Está bastante... Es que, claro, a partir del siglo XV-XVI se empieza a construir encima de la ciudad romana y todo eso ha ido destruyendo lo que era romano, ¿no? Hay otras ciudades que se conservan mejor, pero en Matarú en ese sentido no hemos tenido mucha suerte. A partir del siglo IV, cuando el Imperio Romano empieza a desmembrarse, ¿qué sucede con el vidrio? Pasan a producirse vidrios ya de manera mucho más local. Por un lado, pasan a producirse vidrios de manera más local, sobre todo tirando mucho del reciclaje, que dan estos vidrios mucho más verdosos, menos transparentes, hacen... Las formas que se producen son mucho más sencillas, son cortadas... O sea, si veis, no tienen boras, las boras son cortadas por cambio de temperatura. Y eso es bastante común. Las decoraciones son muy sencillas, son estas rayitas que veis, algunas tienen esto que nosotros llamamos cabujones, en catalán decimos cabuchones, que son estas gotitas de color que quieren imitar también piedras preciosas. No siempre van a imitar cosas que no pueden tener en realidad, ¿no? Y por otro lado, hay algunos talleres que producen piezas de más calidad, seguramente provienen del norte de Europa, y que nos dan piezas talladas, como son estas que tenemos aquí. Estas os costará más de ver, luego si os podéis este lado las veis. Y esta que es como la más interesante, que es el Petrus, porque tiene escrito el nombre de Petrus, que seguramente se refiere a San Pedro, y que haría referencia a los primeros cristianos de la ciudad. Y si os fijáis, en la parte de abajo hay una cabeza de un hombre virándola a la derecha, con barba, y dos estrellas al lado y al lado. Y otra pieza también muy interesante, aunque por desgracia tenemos un fragmento muy pequeño, es esta que veis aquí, que se ve como una herle. Estas son piezas que se hacían mediante el tallado también, y que se llaman diatretas, que dicen que se producían mediante dos vasos superpuestos, enganchados con hilos, y luego se tallaba toda la parte exterior. Aquí hemos hecho un pequeño dibujito de lo que sería una diatreta bien conservada, porque en otros yacimientos de Europa sí se conservan bien, pero nosotros por desgracia solo hemos encontrado esta parte. Y a partir del siglo VI se empiezan a documentar y a veros que imitan más nuestras copas de pealtu, que en época romana las copas son sin pie, en alguna distinción, pero normalmente son así. Y cosas que no recuerdan más a la gente de la zona de Europa, como son estos cuernos, estos vasos que imitan formas de cuernos para beber, que solo tenemos este fragmento tan pequeño, pero bueno, es una pieza interesante también en la que sí hemos ponido por eso. Como os comentaba, en época medieval hay como un vacío, si es verdad que tenemos un castillo en la zona que tira hacia Llaneras, de las que hay algún fragmento de vidrio pero son cosas tan pequeñas y que son denas de collar, que decidimos no crear una vitrina solo para estas cosas tan pequeñas. Entonces, a partir del siglo XV-XVI, Barcelona es un centro comercial muy importante, en lo que se produce en muchísimos tipos de productos que se exportan a todas partes y uno de esos productos es el vidrio, que se produce creo que desde el siglo XIII, pero a partir del siglo XV tienen una ley que les prohíbe construir hornos de vidrio dentro de la ciudad. ¿Qué pasa? Que todos los pueblos de alrededor empiezan a construir hornos de vidrio para acaparar a partir de ese comercio y poder enriquecerse. A partir de aquí que Matarón empieza a crecer mucho a nivel comercial. También hay muchas fuentes escritas que nos hablan de hornos, de vidrieros aquí en Matarón de que producen cosas. Tenemos, por ejemplo, un documento que, bueno, no estás puesto aquí, que habla sobre el Ampera Roche, que era un vidriero que falleció y entonces el inventario de sus bienes nos explica todo lo que tenía, todas sus herramientas, los moldes, etc. Y esto, pues, nos implica que aquí había mucha producción de vidrio en Matarón. ¿Qué se producían? Se producían vidrios la imitación de los vidrios venecianos para copar parte de su público, ¿no? Un mercado, ¿no? Que, claro, además era el público del vidrio veneciano era la gente de la Cunia, Reyes, Condes, todos los que tuvieran títulos y todos los que manejaban dinero. Estos eran los que querían comprar el vidrio veneciano, pues, en Cataluña se imita ese vidrio y ha matado también. ¿Qué tenemos que nos recuerda el vidrio veneciano? Bueno, por una parte tenemos el vidrio venecior que tenemos algunos fragmentos en esta parte de que veis aquí. Bueno, ya sabes cómo es el vidrio y son estas varitas cortas, tú lo conocéis perfectamente, ¿no? Se imita el vidrio y se imitan las peligranas también con vidrio blanco como estas que veis aquí que quizás no son muy elaboradas, pero sin embargo este fondo de un vaso que veis aquí ya está mucho más elaborado y recuerda más a los vidrios venecianos. Se imitan también los cabujones con formas, con caras, por ejemplo, aquí parece que hay como un bufón, no se sabe muy bien porque se ve como dos orejitas, una boca. Aquí también parece que hay como un bufón, como una boca, como un bigote y como tres cuernos. Hay gente que dice que es un tamaño, ¿no? El tamaño, reducido. Sí, claro, porque al final son decoraciones y estas decoraciones vienen de imitar aquellas decoraciones de piezas preciosas que se encarazaban en el metal, pues ellos al final esto lo traducen así, en el vidrio y con decoraciones de caritas, de leones, de frutas, etcétera. Estos son saleros de dos piezas que llamamos nosotros, son saleros o especieros que son dos piezas que se encajan y estas son las tapabolas. Y luego hay saleros, esto es muy típico de esta época, que son de una pieza solo que sería como este que está fragmentado, que no sé si os fijáis que tiene un agujero en el fondo para rellenarlos y luego se giraban. Esta parte de aquí sería la parte de arriba de un salero de una pieza. Y otro tipo de vidrio que se imita aquí en Mataro imitando a los venecianos es el vidrio calcedonio, que quiere imitar la piedra calcedonia. Es un vidrio que es bastante raro de encontrar, nosotros no estábamos seguros de si se producía aquí o no, pero después cuando se enseñó aquella vidriña de Iberis es que tenemos elementos que nos imitan claramente que se produjo en Matarón. Y son vidrios que hacen estas vetas que intentan imitar la piedra calcedonia. Creo que aquí en Cataluña se han encontrado dos o tres sitios más donde también se producía, pero son rarezas imitadas del vidrio veneciano. Igual que en época Ramona pues también se hacen otras cosas más sencillas para pulseras, anillos, elementos de decoración del juego, esto seguramente es un pececito, etc. Bueno, las piezas que se producen sobre todo son piezas para servir la mesa, son piezas de calidad, vasos muy finos, copas, saleros, ¿cómo se tris? Un sedris, una aceitera. Una aceitera, etc. Inbrudos. Pensad que son piezas para servir de una mesa de una persona rica. Estos vidrios además imitan muy bien los venecianos excepto en una cosa que es en transparencia. Si veis son un poco amarillentos, en cambio los vidrios venecianos de esa época son totalmente transparentes, no consiguieron imitarlo aquí al 100%. La formulación ahí. Exacto. Ahí les falló algo. Bueno, pero pues este canto ver con los elementos principales de rescate. Lo que no sabemos al 100% seguro es si los vidrios que habían aquí habían ido allí a aprender, cosa que a mí me extrañaría bastante porque en Murano eran muy cerrados con el tema de divulgar sus conocimientos, o en algún momento alguien se escapó de allí y ha acabado aquí de alguna manera. Probable. Entonces él trajo sus conocimientos, es bastante probable, pero la documentación siempre que no sale en vidrios no sale en vidrios con nombres catalanes. No hemos encontrado referencias de vidrios con nombres italianos. El tiempo que una desde lo básico hasta lo poco más elaborado, el tiempo estimativo, o sea, pasa en línea de tiempo. ¿Cuántos años tardan en desarrollar una copa con pie? No te entiendo. La línea de tiempo del desarrollo de la técnica. Claro, la técnica, si es imitada, el aprendizaje es muy rápido, pero claro, en Venecia, creo que el visto es que tiene su propio desde el siglo XIII. Exacto, y acá llegan a la XVI. El castellano, argentino, sudamericano, me preguntáis lo que queráis, yo hago lo que puedo. Claro, sí, hemos encontrado documentación escrita, pero no hemos encontrado los hornos, en la excavación no hemos encontrado ni un horno entero del siglo XVI-XVII, de época romana tampoco, pero hemos encontrado piezas que claramente indican que se producía vidrio aquí como son los crisoles, claro, con, es un fragmento porque esto en algún momento lo tiran, hemos encontrado los restos del vidrio para hacer el millefiori, que son estas varitas que hay aquí que si os fijáis son idénticas a la pieza azul que tenemos en el otro lado, estas varitas son las que se usaron para hacerle aquel millerio de ahí. El vidrio calcedonio, lo mismo, piezas mal elaboradas que se han desechado, restos de vidrio en bruto, vidrio calcedonio, o sea, está claro que es vidrio de aquí. No, todo es vidrio, todo es resto de vidrio, vidrio recortado, restos de vidrio para comprobar como está el vidrio de espesor, restos de puntil dentro de una pieza que se ha desechado, restos de puntil, todo esto indica que claramente que hay hornos aquí y lo único es que hay los hornos, pues por desgracia, no los cristos ya tenéis la comprobación. Sí, no te falta ir más allá. Bueno, qué caridad de moda y cómo construyeron esos hornos, pero bueno. A partir del siglo XVIII entran nuevas modas del norte de Europa, vidrios más transparentes que se pueden tallar y entonces el vidrio veneciano deja de tener la en cuanto con el anjo que tenía y ¿qué pasa? Pues que aquí se deja de producir vidrio de esta entidad porque ¿qué pasa? Aquí no se vende vidrio de tanta calidad. Entonces pasan a producir vidrios pues más de motilla, vidrios de más de cotidiano, etc. Sí, quizás. Y para eso os paso con mi compañera la Rosa Adriana. Ven aquí, por favor, que te voy a pasar el micro. Ah, no, sí. Bueno, a ver, ante todo, me disculpo porque yo soy catalana y habitualmente hablo en catalán. Me faltará vocabulario y ya me ayudarán. Muy lindo. ¿Vale? Pues voy a intentarlo. Bueno, aquí lo último que os he explicado es que sería la parte esta, bueno, no, antes, del siglo XVII se hace un vídeo muy fino, a imitación del veneciano, aunque no conseguimos su transparencia. Como podéis ver, es como... pero es súper delicado y tiene muy buena reputación. ¿Qué pasa? Hacemos unos altos al siglo XVIII y aquí y aquí ya hay una competencia comercial con Bohemia, con el vidrio inglés y, además, Felipe Tinto crea la real fábrica de San Ildefonso de la Granja. ¿Vale? Todo esto afecta al vidrio catalán. ¿Qué pasa aquí? Se recicla un poco el tema y van a hacer un vidrio más popular, más sencillo, sencillo, y a gusto barroco. Formas barrocas, pero podéis ver que es bastante más grueso. Ya no es aquel vidrio tan delicado. Entonces, particularidades de... Se populariza un poco más el vidrio porque es más simple de hacer y hay tres formas típicamente catalanas que son el porrón, la almorracha y el... ¿Veis? Cándaro, botijo, botijo de... Esto no lo había pensado. De autizo. ¿Veis? Bueno, el porrón lo conocéis, supongo. En este caso, a ver, la imitación esta es con lacticini, lacticinio, con el vidrio, la decoración esta blanca, es un vidrio de cierta categoría. Aquí lo que se ve mucho son el gusto barroco en esta almorracha. Las almorraches eran recipientes de ambientación como un ambientador. ¿Vale? Sí. Se ponía agua de rosas y por evaporación percumaba... Sí, percumaba... Ah, exacto. Exacto. Y además la podías bautizar. escarciar y así para... Estas de mano, las de mano eran para hacer esto y estas de pie que también los podías... Y bueno, no se van a ir con seguido, no se abataban. todo esto... Necesitaban... No, no... No, no, es verdad. Y incluso en la calle pasaba el carro que... Y luego... Y luego hacían así para que se fuera el... Bueno, era el ambientador de la época. En el botijo tiene... Es... Es... Es un objeto como de lujo de cuando nacían niño o niña. ¿Vale? Porque la característica es que hay de masculinos y femeninos. Este es femenino. Lo veréis cuando os lo veréis porque está bastante claro. Las características del masculino era... Que era más redondo de la forma del cuerpo, digamos. Y este más destilizado era el de la mujer, era el femenino. Luego... El de... El hombre tenía un gallo en el asa y el de la mujer una gallina. En este caso no se percibe bien. Pero... Luego... En el... Broc... En la boca. Ah, en el cuello. La boca de reglinar el agua son totalmente distintas. Uno imita la forma del sexo masculino y el otro femenino. Os miráis el ejemplo. Arriba hay otro que es el masculino. y también... Y estas son las tres tipologías que triunfan y se van reproduciendo. La almorratxa desaparece, el porrón aún... Es una cosa folclórica, pero aún se utiliza. Y lo del... El cántaro, el botijo de esto ya no se utiliza. El de bautizo. El de bautizo. Bueno, luego aquí hay diferentes tipologías también de objetos que van apareciendo y se van diseñando en nuevas formas. Este, por ejemplo, aquí tenemos tres ejemplos de... de... porrón. Este es... Bueno, ya lo encuentro bastante interesante que es un porrón de refresco. La... El... El recipiente este interior era para poner hielo y lo refrescar el... el vino. Aquel se llama de matrimonio o doble. Y... Está partido también en todo el recipiente y puedes mezclar dos líquidos. Normalmente sería vino y agua para rebajar el vino o dos tipos de vino. Y el otro es el tradicional de caverna más hueso, más... más resistente. Sí. Bueno, esto es un... lavamanos bueno, que era para lavarse lo tenían cerca del del dormitorio para lavarse las manos. A ver, todo este tipo de... de objetos eran de las casarrifas. No todo el mundo tenía esto. Época medieval, estamos hablando acá. No, no, estamos 18-19. 18-19. Aquí serían tipos de... de instrumentos, hay de objetos, también de casas... van a estar... van a estar... no, esa... Pudientes, ¿no? Pudientes, sí, señor, Pudientes. Bueno, está la sotrillera, la aceitera, que yo lo encuentro muy ingenioso porque es un solo objeto, no hace falta que tengas dos y por un lado pones el aceite y por otro con uno lo tienes resuelto. Luego el salero, que allí es una tipología que viene de lejos, allí tenéis trozos y es el mismo. En realidad, lo que pasa es que aquí está entero. Luego esto, que es una pica de agua bendita que ponían... de esto había de muchos materiales, había de mármol, de madera, hay de madera de metal, de geránica y de vidrio, era como pasa el curso. Y esto se ponía al lado de la cámara para antes de dormir y a la mañana s'antiguarse. ¿Vale? Luego aquí tenemos dos tipos de lámparas de aceite o alcohol para iluminar. Esta sería de pared, que se colgaban en la pared y ahí se ponía el combustible en el recipiente y una mecha que... un bleu. Y aquel es de mano, que lo puedes transportar por la casa. ¿Qué más? Esto también era muy típico, también es una servidora, una servidora que era como un platito para... Una tapa. Sí, para las tapitas. Eso. Y, bueno, también hay muchos tipos de botellas. Este tipo de botellas. Esta, que se llama talabaza, que había una allí, también, esta forma que parece tan caprichosa tiene un sentido. Porque... Y para cuando te cantas el líquido, el pozo queda debajo. Puedes filtrar un poco. ¿Vale? Yo pensaba qué forma tan rara, pero luego lo estuve mirando y la explicación era esta. Sí, se acuerda. Es muy interesante. Era muy útil. Bueno, y esta última, todo esto, todo lo que os he enseñado ahora, era vidrio catalán y esto no. Bueno, la mayoría es. Es vidrio de Goemia, los competidores, y vidrio de la granja. ¿Vale? Esto se comercializaba por todo Sudamérica y todo y además hicieron como una comercialización dirigida porque los motivos florales y decoraciones se hacían al gusto del cliente, del mercado. Son marketing exacto, de la época. Y esta última vitrina es un ejemplo de vidrio del XVIII arqueológico. O sea, esto es vidrio como de coleccionista y esto que ha llegado al museo. Esto se ha encontrado en excavación y se ha restaurado porque no es así. Por eso yo veía la erinicencia si no tiene que ver con el contacto con la tierra y con los óxidos que le genera. Esta está entera pero y esta es representativa del comercio del ron y del aguardiente que se hacía aquí porque además la forma de esta troncocónica permite un almacenamiento mucho más económico que la forma circular. Aprovechas el espacio. Y es un ejemplo de esto se encontró aquí. Y con esto acabamos XVIII y XIX y empieza la industrialización. Esto, a ver, esto es representativo de Mataró y es un... No es que estemos explicando el siglo XX con esto en nuestro proceso. Es Mataró. A ver, en Mataró había una cooperativa del 1918 que hacía lámparas. Lámparas pero, o sea, bombillas la parte del vidrio. ¿De quién sea el tipo de... Bueno, fue una fábrica muy importante y que abastecía a toda España y exportaba. Pero, además de la parte esta industrial, de producción industrial, al tener un funcionamiento de cooperativa tenía muchos más servicios, montar a un colegio, a un economato, una serie de... Tenían equipos de fútbol, tenían una actividad social y cultural. Sobre todo hasta la República. Luego, la cosa sigue como cooperativa pero con restricciones importantes. ¿Qué hacían? En los fines de semana y en las épocas y en los momentos de ocio, los maestros vidrieros hacían sus creaciones y no tenían nada que ver con las lámparas. Todo esto proviene de una donación que nos cerró la fábrica en 2008 y nos dieron al museo un fondo importante de casi 500 piezas de... De herramientas. No, de herramientas, no, no, de piezas. Entre las cuales también habían las herramientas pero lo que va... Esa es la costumbre que nos está contando que los dos los que hacían producción se toman para hacer sus propias experiencias aún siguen en Argentina exactamente igual. Dos fábricas nada más de soplado y se toman en una que está cerca de donde yo he ido los domingos para hacer sus producciones son prácticas y su uso. Pues es lo mismo. Y era un producto que no se comercializaba que solo se utilizaba para hacer regalos obsequios cuando alguien se casaba cuando venía una autoridad y le hacían pues esto se mantuvo hasta ahora hasta el 2008 y además era como los que sabían más iba la gente a mirarlos era como un espectáculo bueno ver soplar mil dios es un espectáculo Además les dijimos que a descendientes españoles inmigrantes ¿quién no tiene? Exacto Creo que todos tenemos el pez Exacto Absolutamente todos Bueno el pez es una de ahora os iba a decir lo más característico de la producción esta artesanal que hacían en la cooperativa de cristellerías Una es hacer el pez que se hace en más sitios pero dicen que la característica de los de Mataró es que tienen la boca así como atrompetada Esto es una Luego la utilización del vidrio o palí Porque aparte luego aparte de hacer bombillas hicieron el tema de los termómetros El termómetro era transparente pero tenía una línea de vidrio o palí luego cuando yo era pequeña era así pintaban las raquitas y con el mercurio lo veías Pues el el recipiente lo hacían ellos y utilizaban mucho el vidrio o palí En las creaciones artesanales también lo utilizaban mucho y por eso muchos tienen la característica de este uso que da opacidad al vidrio y es de su transparencia pero le da otra característica que el pez es así esto también es así Bueno, veréis ejemplos de esta utilización del vidrio o palí y que había ah y la era la boca del pez lo de lo palí y la otra cosa era la utilización del reticelo el reticelo es una técnica veneziana y la retícula con hilitos que aquí tenéis dos ejemplos y bueno este es uno de los más bonitos es bastante fino y luego bueno esto tiene una producción y ahora tenemos nosotros como 400 objetos y otra cosa que hacían también bastante era lo de los pies o papeles claro que también tenéis dos ejemplos aquí y esto ya os digo es una pequeña muestra que además la hemos montado así en plan estético digamos para porque tiene su gracia con los objetos así en conjunto pues y ya está y con esto acabamos la explicación gracias 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 gracias